El Valle de Sula nuevamente se encuentra bajo amenaza después de que las autoridades de la Comisión Permanente de Contingencias difundieran una nueva alerta roja ante la inminente crecida de los caudales de los ríos Ulua y Chamelecón. El reporte de Copeco establece que el caudal se incrementará en aproximadamente dos metros, lo que provocará el desbordamiento de los ríos. Ante esta situación, la Comisión contra Inundaciones del Valle de Sula informó que mantiene un monitoreo constante. Además de ello, se intensifican las labores de evacuación y rescate de las personas que se encuentran en zonas altamente vulnerables. Después de esa enorme cantidad de precipitación que hemos tenido en el territorio hondureño y ha generado estas crecidas, macro crecidas, les podríamos decir, han venido a afectar enormemente. Entonces, luego de la bajada de esto, las lluvias han continuado permanentemente en lo que es el sector del litoral atlántico y occidente y ha vuelto a generar picos de crecida de mediano caudal que en temporadas normales y con las infraestructuras hidráulicas pondrían al límite lo que es la estructura. Pero como en este momento no las tenemos, entonces ponen precario lo que es el escenario de todo el Valle de Sula. Hoy en la madrugada, 4 de la mañana, se nos ha informado desde la estación El Tablón el observador Samuel Arevalo de que hemos tenido un incremento muy importante de 2 metros, sumado al caudal que no ha vuelto a la normalidad en su totalidad. Son caudales muy importantes y que se demuestra ahorita lo que está sucediendo en el Valle de Sula. La capacidad al máximo casi del canal Maya, el río Ulúa, los alivios de derivación de río Ulúa y Chamelecón. Estamos a la expectativa del canal Filopo, a ver cómo se comporta con esta crecida, porque vendría a afectar a estas colonias que están en la margen izquierda del río Chamelecón, como ser la Jerusalén, Guaymuras, San Cristóbal. Con apoyo en cámara de Héctor Mengíbar, para Noticei, les informó Kevin Villatoro. Gracias.